Para el nuevo director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Agustín Salmerón Sanguínez, será a través de foros, debates, documentales, programas de televisión y hasta radionovelas que se impulsará el conocimiento de la historia. Bajo ninguna circunstancia queremos una nueva historia oficial, ni nada que se le parezca, sino un debate permanente de todas las posiciones que enriquezca nuestra capacidad crítica y nuestra capacidad de debate. La discusión, la reflexión y el debate sobre la historia son fundamentales en la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida, que es la ciudadanía que requerimos para la democracia que queremos, una democracia participativa, donde el ciudadano no vote y se vaya, sino que esté directamente involucrado en la toma de las decisiones más importantes del país. Reconoció el trabajo realizado por su antecesora, la doctora Patricia Galeana, al frente de ese instituto. A la doctora Galeana le toca gestionar este instituto bajo un gobierno al que no solo no le interesa la historia, sino que pretende asesinarla. De alguna manera ella como funcionaria iba un poco a contracorriente de eso, ¿sí? Hay que decirlo. Pero le toca gestionar el instituto en un gobierno que quiere matar la historia. Asimismo señaló que su gestión tiene un profundo interés en llegarle a los niños. Estamos profundamente interesados en que los niños tengan una historia que les hable a ellos y que los involucre. Quiero decir, una historia narrativa. Además, que sea parte fundamental de la recuperación de la lectura. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.